Hola mis amigos, un gusto reencontrarnos nuevamente para compartir en imágenes la actividad de nuestro golf. Se preguntarán qué es lo que está detrás mío muchos cassettes. Abril del 90 cuando comencé a guardarlos la historia de nuestro golf. Comenzamos como hoyo en uno, seguimos como Hugo Golf y guardamos durante muchos muchos años en distintos formatos la historia de nuestro golf. Pero este programa quiero contarles que estuve en Miramar, estuve en el Sierra de los Padres Golf Club, pasé por Playa Grande, me fui a Cancha Nueva y también en el transcurso de la semana un hecho muy muy importante porque el golf volvió a la terna del círculo de periodistas deportivos y obviamente le agradezco muchísimo al círculo que esté representada nuestra actividad. Se eligió la terna y hubo ganadores, se entregó el premio en el Teatro Municipal Colón, allí estuve invitado por el círculo, les agradezco enormemente y esto, esto es lo que sucedió. Seguimos con la siguiente terna. Golf Tomás Berchot Hernán Martínez Sara Rampoldi Entrega a Hugo Cea, difusor del golf de hace más de 30 años, ganador, Tomás Berchot. Fuerte ese aplauso. Grande Tomás, líder del ranking nacional en menores de 15 años, ganó los bonaerenses en su categoría e integró el equipo de mayores de Mar del Plata Golf en interclubes nacionales. Representó a la Argentina en el exterior y se destaca por ser un buen estudiante, compañero y correcto dentro y fuera del campo. Muchas, pero muchas felicitaciones. Vamos ahora sí a pasar, señoras y señores, a la siguiente terna. Muy bien, así dejamos atrás la entrega de premios del círculo de periodistas deportivos. Nos ubicamos en el Mar del Plata, Golf Club. Venía por el más fuerte y veía de fondo la bandera flameando en la rotonda el sábado 2 de abril. Y la verdad que emotiva, sin ninguna duda. Y recordar a Marcelo Gustavo Márquez, piloto marplatense que hundió el Ardent y dio su vida en Malvinas. Recordar a su padre, a su familia, el sufrimiento de esas jornadas. Sin ninguna duda, esa placa es increíble. Su papá luchó para que estuviera allí y obviamente se aceptó. Y es un recuerdo imborrable que nos marca estos 40 años de Malvinas. Bien, quería decir esto. Se jugó los Cupressus este último fin de semana. 36 Hoyos Medal Play en la categoría Scratch. El ganador fue Gonzalo Pablo Valvi, con vueltas de 76, 78, 154 golpes. Se quedó con la categoría Scratch. Segundo, Ariel Martínez Suárez con 161. En menos 8 a 9.9, Gonzalo Pablo Valvi, 144, 153, Ariel Martínez Suárez. En 10 a 16.9, César Gallone con 145 a 1, Enrique Sibori. En la categoría 17 a 24.9, con 139, Gustavo Falaschini gana. Y segundo, se ubica Alfredo Canini con 154. En 25 a 54, no tenemos ganadores. Porque jugaron una sola jornada y quedaron descalificados. Y tenemos ahora en damas, en estos 36 medal, en menos 8 hasta 18.9, María Gabriela Calviño fue la ganadora con 147. María Gabriela Torre, 165. En 19 a 54, María Lucrecia Justosi, 159. Y 168 para Vivian Ponce de León. Después de Semana Santa comienzan los Jueves de Ladies. Me comentaba Gabriela Torre, ya está todo preparado. Así que bueno, la actividad de las damas no falta mucho para que comience. No se puede creer, Nacho, como una corbata. Eso dio toda la vueltita. Para la próxima semana, el viernes, se va a jugar el torneo Socios Empleados, José Precioso Nueve Hoyos, Forson Chapman. El recordado querido José y su torneo. En sábado se va a disputar el torneo Abril, un medal. Y el domingo habrá un forbol americano, el torneo Playa Chica. Sofía, practicando allí con Daniel Viejo, profesional del Mar del Plata Golf Club. Tercera clase. Es la hija de Margarita Ritondo. Y le tocó un día bárbaro. Por lo menos el sábado estuvo fenomenal para la clase. Unger, transporte y logística, moderna flota, amplia experiencia, localización satelital por GPS. Unger, tu transporte de confianza. Monseñor Zavala 445, teléfono 0223-470-3773, Mar del Plata. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Sibiero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. En Frigorífico Máximo, te esperamos con estas ofertas al máximo. Miércoles, jueves y viernes, 35% off en productos elaborados frescos Doña Valen. Hacé tu pedido de domicilio sin cargo. FrigoríficoMáximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Momento para la información de Cancha Nueva. El sábado estaba previsto llevarse a cabo al mediodía la entrega de premios del torneo de menores, de los torneos de menores que involucraba parte de la temporada. Y la verdad me demoré, me quedé más tiempo de lo esperado en Cancha Vieja, en Playa Grande, y llegué tarde y me lamenté muchísimo. Entonces lo ubiqué a Richard y digo, ¿tenés fotos? Sí, tengo fotos. Me compartió estas imágenes que él había logrado y de este modo podemos graficar el lindo momento que pasaron los chicos, la alegría de Mario Chávez y de Julito, porque los chicos disfrutaron mucho de esta entrega. Ya venían hablando en las clases anteriores, las semanas anteriores sobre este momento. También ya se había suspendido en una o dos oportunidades, así que esta fue definitiva. Se iba a llevar a cabo sí o sí. Y aparte estuvieron practicando para ir a Miramar y también disfrutar de todo lo que es una jornada de golf junto a los amigos. Dejé la escuelita, porque luego de conversar y observar allí un poquito que quedaba de la actividad, miro hacia un costado y lo encuentro tirando pelotas a Marcelo Coralán. Digo, no, no puede ser. Hacía bastante tiempo, hacía un montón que no lo veía y me sorprendió. Y jugando, tampoco, muchísimo tiempo jugando que no, la verdad que no lo veía en la cancha. Así que me alegró su vuelta, ver que estaba practicando y lo que me sorprendió es que todas las derechas... Yo pensé que ya no te gustaba más el golf. No, no, no. Mucho tiempo sin jugar, digo, se cansó. Esto es lo que más cuesta. Parece también que hay un partido pendiente por allí con Gustavo Dipp y esto motiva que... Esto es lo que más cuesta. Que esté retornando. ¿Con el verano? Bueno, se agradece. Te he encontrado aquí en mis pasadas por Cancha Nueva. Me ha sorprendido. Obviamente, registré rápidamente estas imágenes. Ah, está lo mejor. Y seguí recorriendo como lo hago habitualmente las distintas gateras para, bueno, mostrar el trabajo de quienes concurren al driving, se observan, aparte de obviamente el trabajo que realizan con sus profesores. Ya está, terminó. Ya acabó. El que estaba haciendo vino, el que no estaba haciendo tanto. Te dije, viste. Es un desmentales. Tenemos en la imagen al profesor Matías Falaschini, el profesional, en el día de su cumple, lunes. Está cumpliendo años y le mandamos un abrazo enorme a un buen amigo, a una muy buena persona. La garza Falaschini. Y, obviamente, está toda la familia en Mar del Plata, así que me imagino que gran asado gran, porque eso es infaltable. Sebastián Ruggero. También un montón que no lo veía un jugadorazo. Desde los nueve años que lo veía practicar y ganar torneos en acantilados, un jugadorazo. La vida le ha cortado un poco las piernas en poder jugar al golf, en distintas circunstancias muy, muy especiales, pero no pierde absolutamente nada. Sigue impecable como le pega. En cuanto a la actividad del fin de semana, tenemos que hubo suifteque el sábado. En la categoría caballeros, la única que se jugó, el ganador fue Omar Ponce de León con 69 golpes, segundo José Luis Lievana con 70. El alumno de Manolo Nicolás Ponce de León. En damas, ganó Adriana Tagliaferri con 78, 79 para Alicia Miranda. Eso fue el día sábado, le estoy brindando solamente los resultados principales. El domingo, otro swift takes. En caballeros ganó Ariel Graciano con 73. Le gana por desempate a José Antonio Orma Echea. Después se ubicó Martín Varela, también con 73 golpes. En cuanto a la categoría damas, se la adjudicó Claudia Elizabeth Castro con 71 golpes, 76 para María de los Ángeles Echeves. Y María Fernanda Viera finalizó con 77 golpes. Para el próximo fin de semana, en cancha nueva, swift takes, los tradicionales swift takes. La verdad que está muy linda la cancha, muy, muy linda. Bien, estás compartiendo Hugo Golf. Alimentos naturales. Alimentos del mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto, Mar del Plata. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527. Doctor Juan Lilio. Experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Momento de la información en el Club Mar del Plata, los acantilados. Este fin de semana tuvieron el torneo Tradición, que organizó Carina Berenjeno y su familia. Una muy buena cantidad de inscriptos. Se mencionó que en las dos jornadas hubo más de 200 jugadores. En dos jornadas que fueron duras en cuanto al viento, complicadas. Pero bueno, si hay que jugar y se juega. Y está perfecto. Y hubo actividad en todos lados. Porque en Miramar con los chicos de la Federación. En Sierra con los mayores de la Federación. Les acabo de mencionar el trabajo de Playa Grande. Y también de Cancha Nueva. Realmente mucha, mucha actividad. La Copa Tradición. Que cerrará con la Banda Delgada 601. La verdad que estuvo espectacular. Muy, muy lindo. Cuando veremos si llego a completar toda la información. La entrega de premios ya la subí al sitio web y al canal de YouTube. Así que allí la pueden encontrar. Les cuento. Copa Tradición. 36 Hoyos Medal Play. El ganador en la categoría Scratch. Hernán Rafael Martínez. 76-76-152. La categoría menos 8 a 9.9. Alfredo López con 144. Le gana por desempate a Miguel Ángel Maenza. En la categoría 10 a 16.9. Gonzalo Santoro fue el ganador con 143. Segundo, Carlos Constantópulos con 144 golpes. En 17 a 24.9. Aquí Mariano Crespo se adjudica a la categoría con 146. 148 para Juan Alejandro Ridao. En 25 al máximo. Jorge Limo gana con 150 golpes. Seguido de Gustavo Daniel Fernández con 151. En la categoría Senior el ganador Jorge Antonio Curilem. Lo veíamos en el inicio de las imágenes. Con 147 golpes. Y la categoría Super Senior se la adjudicó Oscar René Vargas con 149 golpes. Los últimos 18 para Horacio Alberto Cuenca con un neto de 69 golpes. Vamos a ver qué aconteció con la categoría Damas aquí en Scratch. Leticia Bozzo 73-74-147. Y en menos 8 a 20.9. Aquí la ganadora Sofía Itziar Ayesa con 146 golpes. Dándole alegría a la familia. María Jorgelina Bozzo 149. Y en 21 al máximo ganó Alicia Pascarelli con un neto de 71 golpes. Y 73 para Silvina Benavén. En Damas Categoría Senior la ganadora Sandra Gutiérrez con 150 golpes. Super Senior Alicia Vulcano con 152 y los últimos 18. Carla de Giovannini fue quien se los adjudicó. Estos fueron los resultados de la Copa Tradición. Tenemos más información. Lo vamos a hacer en el próximo bloque. Porque ahora nos vamos a ir para Miramar. Vamos a venir para la sierra. Y después volveremos a Cantilados. El fin de semana tienen previsto 36 hoyos Medal Play a beneficio de bomberos de Mar del Plata. Y para Semana Santa ya está publicado que van a ser 54 hoyos Medal Play Copa Trópicos. Esta es la actividad que está desarrollando el Club Mar del Plata de los Acantilados. En Frigorífico Máximo te esperamos con estas ofertas al máximo. Carré de cerdo 499 pesos. Asado 599 pesos. Bife 749 pesos. Picada especial 2 kilos 1.200 pesos. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo en frigorificomáximo.com.ar Frigorífico Máximo. La mejor calidad al mejor precio. Hay que quedar para mirar. No. 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 Domingo en Miramar Links Primera tarea Saludar a la Secretaría Allí estaba Pablo Moyón Y Enrique Cuelli Y Chicola Y bueno, la actividad Ya había comenzado Temprano Una muy buena cantidad de chicos Se presentó a esta nueva fecha De la Federación Marisierras Tanto para la categoría con Handicap Y sin Handicap Pablo Moyón y que hace de todo, saca fotos Y siempre está atento a lo que sucede Muchos practicando el Patting Green Esperando salir, bueno Para jugar su vuelta Tenemos Caballeros juveniles Pero antes de ello ¿Quién viene aquí? Ya hay mucho viento Pero está bueno Saludar La princesa que sale en las 12 Así que va a entrar en calor un poco Bien A practicar ¿Cómo lo ves hoy? Complicado Ya hay viento Mucho viento, ¿no? Como vez estuvo haciendo unos tiros Así que está Está fijada hoy Bien, bien UMA y Richard Jenkins Ya estaba en cancha Steve Y aquí tenemos A un muy buen grupo De jugadores De distintos clubes Pero que son Realmente muy muy buenos Tanto de Valcarce De Sierra De Club Mar del Plata De Mar del Plata Golf Una categoría Que se viene con todo Bien ¿Qué pasó en Caballeros juveniles? Le cuento que Mateo Morúa Cariá Que fue el ganador De Sierra de los Padres En la categoría Sin ventaja Con 83 golpes Mientras que el neto Lo ganó Francisco Fernández Del Valle de Tandil Con 81 Igual score para el segundo Tomás Michelli También del Valle En damas menores Sara Alesia Rampoldi Ganó en sin ventaja Con 75 Mientras que el neto Lo ganó Jimena R. Cart También del Club Mar del Plata Los Acantilados En caballeros menores Dante Salvador Lofanti De Sierra Fue el ganador Con 72 En sin ventaja El neto Para Juan Cruz Actis Del Mar del Plata Golf Club En caballeros menores De 15 Tenemos a Nicolás Patti Ganador Del Sierra de los Padres Con un grosso de 78 Para la categoría Sin ventaja Y el neto Fue para Luciano Rodríguez De Miramar Links Con 66 golpes En damas menores De 15 Yara León Campos Del Mar del Plata Golf Totalizó 94 golpes Y se quedó Con la categoría Sin ventaja El neto Para Daniel Caja De Necochea Golf Club Con 80 En caballeros menores De 13 Tenemos a Bartolo Rampesotti De Tandil Golf Club Con 93 golpes Y gana la categoría Sin ventaja Y el neto Fue para Francisco Juárez Goñi Con 73 golpes Esto es la entrega Para los Con Handicap Vengo a las corridas Porque el tiempo No me alcanza Para nada Me van a faltar resultados Albatros damas Ganó Alfonsina Porcel Del Sierra de los Padres En sin ventaja El neto Para Mía Pusilo Macarte Y tenemos después En caballeros Clases 9 y 10 Martín Morgan De Tandil Golf Club Ganó en sin ventaja Y Joaquín Reynosa Del Sierra de los Padres El neto Parte de la actividad De Miramar No quería dejar De tenerla en el programa Me faltan resultados Pero bueno Los van a encontrar En el sitio De la Federación Regional En Frigorífico Máximo Te esperamos con estas ofertas Al máximo Miércoles, jueves y viernes 35% off En productos elaborados Frescos Doña Valen Hace tu pedido de domicilio Sin cargo FrigoríficoMáximo.com.ar Frigorífico Máximo La mejor calidad Al mejor precio Y Dejé Links Miramar Y me vine Para el Sierra De los Padres Golf Club Ya que se estaba Disputando La séptima Y última fecha Del ranking De la Federación Marisierras Y ya Próximamente Se estará Iniciando La primera Del 2022 Cuando se juegue El campeonato En el Mar del Plata Golf Club Con estas imágenes También quiero comentarles Que el sábado Se disputó El torneo Open Sport Un ranking Que está Organizado Y que tiene Varias fechas Fueron 18 Medals En este sábado Y en la categoría De 0 a 14.8 Allí Marcelo Celfatti Fue el ganador Con 74 golpes Le ganó Por desempate A Dardo Figueredo Y después Se ubicó Tomás Salanitro En la categoría De 14.9 A 21.5 Tenemos que Gustavo Dip Ventureira Fue el ganador Con 74 golpes Seguido De Nicolás Mayorano Con 76 En la categoría De 21.6 A 54 Fabián Uliúa Que bárbaro Como Como Viste ganando Últimamente Fue el ganador De la categoría Con 66 Seguido De Miguel Emilio Elgueta Con 75 Golpes En la categoría Damas Más de 0.58 Maya Sabrina Bozo 76 golpes Le ganan Por ese empate A Silvia Golfieri Ranking Open Sport Y una muy buena Cantidad De inscriptos Para esta Jornada Del sábado 2 de abril Estamos con La séptima fecha Le decía Del ranking De la federación Regional Una muy buena Cantidad De inscriptos Menos de lo esperado De pronto Porque había Comenzado Una gran anotación Y después Decreció ¿Qué pasó Con la categoría Sin ventaja General? Quien se la adjudicó Patricio Cosoli Del Necochea Golf Club Está jugando Menos 1 Alaida Hizo 34 A la vuelta 38 Finalizó Con un gros De 72 golpes Segundo lugar Para Julio Matías Tassara Del Club Mar del Plata También Menos 1 38 Alaida 35 A la vuelta 73 golpes Y tercero Se ubicó Lautaro Ariel Leo Fanti Del Sierra De los Padres 5 De Handicap 35 A la ida 38 A la vuelta 73 Golpes Grossos El Midamateur Quedó desierta La primera posición Después se ubicó Pedro Pailé De Necochea Golf Club Un menos 1 De Handicap 37 38 38 75 Fueron sus registros Y con 77 Del Mar del Plata Golf Se ubicó Juan Pablo Maizonave En la categoría Midamateur Tenemos que Neto Quedó desierta La primera posición Segundo Manuel Elizondo Del Tandil Golf Club Con 74 golpes En la categoría Pre-Senior Tenemos a Sergio Adrián Rodríguez De Sierra De Los Padres Con 76 golpes En Pre-Senior Tenemos a Rodrigo Benétez Castro De Sierra De Los Padres Con 71 golpes 72 Para Fernando Subizarreta Del Tandil Golf Club En caballero Señor Gonzalo Ramaciotti Del Mar del Plata Golf Con un gros De 74 golpes Cristian Adolfo Rodríguez De Sierra De Los Padres 75 Y 77 Para Pablo Guillermo Geisenreder De Villa Gesell Golf Club La categoría Caballero Señor Neto Marcelo José Cerfatti 72 golpes 73 Para Ulises Rubira En Super Senior Esteban Kosulich Con 80 Y Le sigue después Roberto Crova Con 85 En Super Senior Daniel De Fabricio 74 golpes Y 75 Para Juan Carlos Iglesias Lourdes Saleres Ganón Sin Ventaja Corriendo Llego Acantilados Padam 1 1 2 3 ¡Gracias! El sponsor del torneo va a ser entrega de la bandera de ceremonia, por favor Karina. Es el tercer año que nos acompañan en este torneo, la banda militar delgada. Así que se agradece muchísimo y este gesto de los torneos. Muy bien mis amigos, así llegamos al final de este encuentro. Hugo Golf los espera para seguir compartiendo más material de nuestro golf la próxima semana. El agradecimiento a todos, a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Hasta un nuevo encuentro.